¿Cómo te va? Roberto, amigos de Claro y Directo, no te equivocas en ningún detalle, nos levantamos, no a las seis, a las cinco de la mañana, porque, ¿qué crees? Hay que apoyar a los gallos, hay que ser por vista de los gallos, entonces hicimos una breve parada en Valle de Bravo, notarás que no es la redacción de cronistas, estamos en Valle de Bravo, venía manejando, estoy barriéndome, pero aquí estamos listos y dispuestos para hablar del tema del día, la llegada de Edson Álvarez al Ajax, nada más y nada menos que a uno de los semifinalistas de la Champions del año pasado, bueno, del torneo que acaba de concluir, así es que los mexicanos siguen llegando a la Eredivice, les suele ir bien, ojalá que a este muchacho que debutara Nacho Ambriz y que después le diera el espaldarazo a Ricardo Antonio Lavolpe, le vaya muy bien en Holanda, Roberto. Ojalá, mi querido Paco. Oye, ¿y qué haces en Valle de Bravo? ¿Estás de vacaciones o...? No, no, vamos a Toluca, vamos a Toluca, vamos a la capital del Estado de México, ahora vamos para allá, pero hice una breve parada en Valle de Bravo, a salud de ustedes. A sufrir, ¿vas a sufrir el viernes ahí? Un poco, pero ¿qué te parece que explicamos de la Liga MX que inicia esta noche con el partido entre Puebla y Xolos? Ya hace su debut el equipo de Bravos, Lobos, toda esta serie, bueno, ya por fin, es Bravos, enfrenta al Atlas, el equipo de San Luis debuta contra los Pumas, Pachuca enfrenta a León, América contra Rayados, en uno de los que es, sin lugar a dudas, de los dos más atractivos. Sin duda, sí. Caja y Cruz Azul repiten después de una semana, el equipo de Tigres recibe a Monarcas Morelia, el domingo a mediodía, Toluca contra Gallos, ahí estaremos, y finalmente el partido entre Santos y Chivas. Así es que por fin regresa la actividad de la Liga MX, y bueno, señalar también que he confirmado, Roger Federer, Roberto, para deleite de nosotros, estará en México. Y también el detalle de Paola Pliego, como anecdótico, ya como Uzbeca, perdió con la mexicana Natalia Botella. Oye, sí, qué cosa, ¿no? Qué, qué, qué resultado para el extremista. Sí, pues sí, mira, se va a competir enojada por, bueno, enojada y con sus razones también, muy respetables, ¿no? Este, a cambiar de nacionalidad, se va a competir por Uzbekistán, y este, y pierde contra una mexicana, ¿no? O sea, bueno. Cuentas que da la vida. Es mexicana, cara. Después las declaraciones de Natalia, en donde dice, orgullosa de mi país, habrá quien la aplauda, habrá quien no la comparta, y yo particularmente no lo comparto, porque entiendo que no fue por gusto que Paola Pliego se nacionalizó a Uzbeca. Pero al final de cuentas, cosas que tiene la vida. Cosas que tiene la vida. A ver, mi Paco. Diga usted. Vamos entonces a, vamos a dedicarle un tiempo, porque siempre andamos corriendo contigo. Dale, dale. Pero vamos a dedicarle un tiempo a los pronósticos. A ver. Puebla, Xolos. Este, no sé. ¿Quién trae al Puebla? ¿El Chelis? Sí, nada más y nada menos. Entonces le voy a Puebla, creo que podría ser. ¿En serio? Contra Zambezo, contra Bo, contra Oscar Pareja, contra... Se armó bien Tijuana, ¿verdad? Se armó bien Tijuana. Sí, hombre. Bueno, no sé, ahí no sé, la verdad es que no lo sé. Ponle Xolos, ponle Xolos, Roberto. Me pongo Xolos. Bueno, tú vas Xolos. Atlas contra Bravos. Ni idea, creo que los dos son malitos, ¿no? Atlas está peleando el descenso, Bravos trae el porcentaje de Lobos, me parece que vamos a tener un empate. Bueno, Pachuca-León, a este me parece un buen partido. Son hermanos, ¿no? De hermanos. De hermanos. De hermanos, partido de hermanos. En Pachuca, creo que es de Pachuca el marcador. Sí, el equipo de Pachuca suele jugar en la Bella Irosa, sin embargo, es el subcampeón y me parece que el equipo que mejor fútbol entregó el torneo pasado al rival, que es León. Hombre, voy por Eros. ¿Sigue Nacho Ambriz ahí con León? Sigue Nacho Ambriz y en el otro Martín Palermo. Martín Palermo. Ah, el Martín Palermo de Argentina, el que nos enterró. Con Argentina en una Copa América, ese. No, hombre. El que le mentó a la madre y te estupieron y todo al bofo bautista, ese. Ese, ok. Atlético San Luis contra Pumas. Saludos a los amigos de San Luis. Atlético San Luis, calladito, calladito. Poncho Sosa sabe lo que es pelear por el descenso. Me quedo con los potosinos. ¿Con quién vas? ¿Quién trae a Pumas? Nada más y nada menos que Miguel González Michel. No me digas, Miguel González Michel, el espadalista. El de la Quinta del Buitre. Sí, que anduvo en Celaya también. Fue excelente jugador, no sé como entrenador. ¿A quién ha entrenado Michel? Estuvo con el Getafe, anduvo en la segunda división también en España, estuvo dirigiendo un rato en Europa. Y hay una anécdota bien peculiar, si youtubean, tiene una caricia ahí con el pibe Valderrama cuando los dos eran jugadores. Ah, ya, cómo no. Cómo no, cómo no. América, Monterrey, mañana en el Azteca. Voy rayado, nada más por antonomasia, porque la América, no, a mí me dice América y voy en contra. Lo que sea contra el América. Sí, sí, no me cae bien, y no me cae bien que le esté yendo con esta suerte que últimamente está acarreando. Este... Hay algunos insoportables, y respeto es para la afición de la América, pero hay algunos insoportables. El piojo es bastante insoportable, estoy de acuerdo a mí el piojo. Oye, te cuantas cuantito. Pero voy a América. Ahora contra quien vamos a jugar y llegó el León y los arandeo. Sí, correcto. Pero voy a América y mira que no le voy a la América, creo que la América va a ser un duro hueso de roger este torneo. Vamos a ponerle una comida a ese partido, ¿qué te parece? América, Monterrey, venga, ya estás. Hecho. Ya estás. Aunque sean unos tacos. Unos tacos, unos tacos de canasta. Hecho. Tigres-Morelia, voy Tigres, no hay duda. Normal, a favor. Necaxa-Cruzul, voy Necaxa, en el Victoria. Ok, voy Cruz Azul, por Contreras nomás. Venga, Toluca-Querétaro. Voy con los gallos, estoy haciendo el viaje. Sí, ni modo que no, va a estar bueno, voy contigo para que veas. Gracias, Roberto. Y al final, a ver, cuéntame. Santos-Guadalajara, pues con que no nos goleen, mano. Con que no nos goleen, la verdad. Ahí sí, podemos agarrar la fiesta completamente, porque va a ser un desastre de Chivas. Va a ser un desastre. Tú y yo vamos a sufrir como Magdalena. Yo creo que va a ganar Santos. Va a ganar Santos. Código, con que no nos goleen, eso es bueno. Con todo el dolor de mi corazón, ¿eh? Con todo el dolor de mi corazón. Sí, a ver, Paco, nos están escribiendo acá en el YouTube. A ver, dice, este, ah, dice José Ángel Velázquez. Paco Chimal, te echas una torta de chorizo verde en los portales de Vitoluca Bella. Ah, mira, José Ángel está escribiendo, nos está escribiendo desde Roma, Italia. Oye, qué plazo. ¿De dónde? Él está en Roma, Italia. ¡Hombre! Y te está escuchando, fíjate nada más. Tú en Valle de Bravo, desde Querétaro, haciendo la pausa en Valle de Bravo. Él está en Italia, en Roma, Italia. Y te está recomendando que te vayas a los portales de Toluca, Chávez. Oye, y quedan los clásicos allí en de las fronteras, Roberto. En de las fronteras, así es, mi querido Paco. Fíjate nada más qué maravilla hoy de la comunicación. Oye, pues te mando un fuerte abrazo. Que tengas un gran viaje, que disfrutes mucho el partido. Este, ahí en el Nemesio Díaz, que quedó bonito, ¿no? Lo quedó muy bien remodelado y que... Además, hay billete. Y hay billete. Algo, algo. Paco, fuerte abrazo. Buen fin de semana. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!